Día 21, la fuerza de la consolación de Dios. Dice en 2 Corintios 1, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La intención de Dios es que su pueblo esté consolado, lleno de fuerzas, aliviado de toda pena, de toda carga, de toda aflicción, y no desanimado, ni afligido, ni entristecido. Él es Dios de toda consolación, y no hay nada que se salga fuera del poder de su consolación. Es impresionante el poder de consolación, el poder de consuelo que tiene Dios. Aprendamos a vivir consolados, a dejar de lado la tristeza y la amargura. La palabra de Dios dice que Él es quien nos consuela de todas nuestras aflicciones y tribulaciones. No hay una sola aflicción que no pueda ser consolada por el consuelo de Dios. Busca ese consuelo de Dios cada día, en cada pena, dolor, tristeza. Es la actitud correcta que debemos tomar los líderes y obreros para mantenernos fuertes y terminar en el día malo firmes, constantes y perseverando en el Señor siempre. Dios nos consuela de todas nuestras aflicciones y también nos da la unción y el poder sobrenatural para consolar a otros. Cuando damos una palabra a alguien que está en angustia, aflicción o temor, estamos fluyendo en una unción de consolación y dando de lo sobrenatural del Espíritu de Dios. Oremos por esto. Padre, enséñanos a conocerte y a vivir cada día con el Dios de toda consolación. Vos nos consolás en todas las tribulaciones, angustias, temores, aflicciones que podamos vivir a lo largo de la vida. Ayúdanos también a fluir en esa unción de toda consolación para llevar tu consuelo a las personas que nos rodean y en quienes podamos tener algún tipo de influencia espiritual o de contacto. Señor, ponemos esto en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.